muy buenas a todos chavales que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo nuevo top para croacias en el canal de ivan forever y antes de empezar chicos como digo siempre en la descripción tendréis todos los canales de los participantes de este pedazo de top toda la canción que he utilizado en este pedazo de vídeo y sobre todo tendréis mi canal el creador de este top que no lo crea ivan lo creo yo y que se os pase si le dais un poquito de apoyo y os suscribís al canal os agradecería muchísimo para seguir con este top y si os gusta el tema de croacias allí podéis encontrar un montón gracias y 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